... Seguimos en la columna NOA, acá estamos con Viviana Macerán. Viviana, tenemos una comunicación vía Zoom con el rector de la Universidad, que no me quiero equivocar, militante histórico de más de 50 años de la izquierda nacional, el director de la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, Fernando Maurente, acompañado de Francisco Ramos, secretario de la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico. A los compañeros Fernando y Francisco, muchas gracias. Les saluda Edgar Castillo y Viviana Macerán de acá de Salta. Hola Edgar, hola Viviana, un gusto realmente. Un placer, un placer de que podamos establecer esta comunicación con un militante como Fernando Maurente, que está haciendo muchísimo desde el conocimiento, desde la expansión del conocimiento histórico en nuestro país. Así que quisiera que me comentes, así brevemente, Fernando, para aquellos que no saben, que no conocen, ¿cómo surge la idea de crear esta universidad del revisionismo histórico en nuestro país? Bueno, como todas las cosas que tienen que ser, surgen naturalmente, pero naturalmente fruto de un esfuerzo de casi 10 años, de dar clases y tener alumnos en todo el país, y empezamos con una estructura que se llamó, y se llama todavía, Cursos de Historia Revisionista. De ahí surgió la idea natural, y si seguimos avanzando y armamos una Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, o sea, la primer universidad de Historia, y de Historia Revisionista, y tengo el honor, la suerte de compartir este espacio con mi primer alumno, Francisco Ramos, que vos ya conocés, ¿sí? Y bueno, surgió entonces esa idea, y la estamos trabajando, y le llaman ahora la Universidad de la Patria Grande, porque cuando nosotros hablamos de nacional, no hablamos de la República y de la Nación de Mitre, hablamos de la Nación Latinoamericana, la Patria Grande de San Martín y de Bolívar. Frank, estás en el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, Francisco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Edgar? Tanto tiempo. Hola, Viviana. Bueno, la verdad que el trabajo que están haciendo estas dos personas es titánico, porque hacerlo a través de las vías de comunicación, de Internet, no cualquiera lo hace, ¿no? Y se mantiene, no cualquiera se mantiene. Así que, bueno, por supuesto, las felicitaciones nuestras a ustedes por este trabajo, por este trabajo intelectual, por este trabajo de divulgación que están realizando en todo el país. Eso no ocurre, hay un déficit, ¿no, Francisco? Hay un déficit en nuestro país y en nuestra educación, debemos reconocer que hay un déficit. Si vos le preguntás, salí a la calle y hacía una encuesta, le preguntás de Güemes, por ejemplo, ¿cuándo murió Güemes? ¿dónde murió? No tiene la menor idea. Y mucho menos le va a decir. Le preguntás de otro prócer, si vos le preguntás de Bolívar, le preguntás de, qué sé yo, de... De San Martín mismo. Sí, San Martín, bueno, Belgrano. Le preguntás de Belgrano, no tiene la menor idea. ¿Le preguntás a un salteño cuando fue la batalla de Salta? Tampoco. No lo conocen. Claro, claro. Yo te apuesto, Fernando, que saben más, mirá lo que voy a decir, ¿no? ¿Quién fue el ganador del gran hermano? Y no saben, por ejemplo, cuándo fue la batalla de Salta. Sí, así pasa. Es una cosa insólita. Es un déficit tremendo, ¿no? Hay un déficit, hay un déficit. Lo que pasa es que sabemos poco porque nos mintieron mucho. Claro. Claro, no es casualidad. Bueno, Francisco, comentame, ¿cómo funciona esta universidad para aquellos que no saben, no conocen? Bueno, esto tiene un largo camino. Primero me quería referir a mi paso por Salta en aquella oportunidad hace unos años antes de la pandemia, que me recibiste ahí en el estudio del canal y siempre recuerdo ese momento. Y la universidad es una consecuencia, justamente como decía Fernando, que es su director de la Escuela de Formación, de los cursos de Editora Revisionista. Unos cursos que se iniciaron allá por el 2012 y 2013 en forma presencial y que yo fui uno de los primeros alumnos de Fernando allí en su misma casa que tenía en ese momento en Capital Federal. y desde allí empezamos a caminar juntos este camino de la pedagogía del revisionismo con la mirada de la izquierda nacional. A mí me apasionó toda su historia que tiene recopilada en seis libros, cinco editados en impresos y el último en PDF de historia de los movimientos nacionales. Y en un principio pasamos de la presencialidad a la virtualidad a través de un programa que ahora no se usa tanto, que se llamaba Skype. Ahora están todas las materias y todas las clases por este mismo medio, por Zoom, que se hizo tan normal, tan famoso, a partir de más que nada por el tema de la pandemia. Pero bueno, que nos dio una posibilidad de alcance nacional, justamente como el contenido de la palabra para nosotros, que significa la nación latinoamericana, incluso hasta de otros países, porque tenemos alumnos de toda la Argentina, de todas las provincias, de muchas repúblicas de nuestra nación latinoamericana, hasta de España, hasta de España, de Canadá, compañeros que nos dan prestigio desde Cuba, desde Venezuela, desde Ecuador. Y tenemos una serie de materias muy importantes y muy necesarias, digamos, para la formación, en general, de cualquiera que esté interesado en la historia y con mucha más razón para la militancia nacional y popular, que pensamos que es, como decíamos, un gran déficit. Nosotros, a partir de que pasen estos días de Semana Santa, tenemos una serie de materias que vamos a relanzar, como el Chela Biografía, que es la primera materia audiovisual de nuestra Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, y una serie de materias de las cuales algunos de los alumnos que estamos, de hace algún tiempo, con Fernando, vamos a tener el placer de ser adjuntos en esas materias. Por ejemplo, Historia del Cine Argentino, con José Luis Marcheto, de España, y Mirta Pérez, Historia del Movimiento Obrero, que voy a tener el placer de ser adjunto con Fernando. Bien. Fernando, yo les propongo lo siguiente, no vamos a tener mucho tiempo, pero les propongo que hagamos una especie de una columna con ustedes. Ustedes me dirán después con qué frecuencia lo podemos hacer, para que podamos, que ustedes se puedan explayar con mayor detalle de cada uno de los cursos, cada uno de los cursos que se dictan en esta universidad. ¿Te parece? Pero ya mismo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ya tomamos nuestra... No me gusta la calecita, no damos vuelta. No, 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 está bien, me parece excelente. Me parece excelente. Bien, bien. Así que ya tomamos ese compromiso de parte de ustedes, tomamos la palabra y, por supuesto, ya lo empezamos, termina el programa, ya empezamos a trabajar y a coordinar sobre esa columna. Perfecto. Muchísimo. Si me permitís, te agradezco. Muchísimo gusto a ambos. Sí. Un abrazo grande como la patria grande. Bien, muchísimas gracias a los dos, a Francisco y a Fernando, por supuesto, cuando viaje a Buenos Aires, seguramente nos vamos a tomar un café. Más que un café y vamos a... Un vinito. Un rico asado. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias a los dos, a Francisco y a Fernando. Abrazo enorme. Chao, chao, chao. Un saludo para todos. Bien, seguimos acá en la columna nueva.